La Organización Mundial de la Salud entrega recomendaciones sobre el consumo de carnes. Hamburguesas, salchichas, embutidos, patés y otros productos de charcutería tienen un alto contenido en grasa saturada, colesterol y sodio. Estos productos llevan además ingredientes como las proteínas de la leche no aptas para personas con alergias o intolerancias alimentarias. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no se deben superar los 40 a 70 gramos de carne y productos cárnicos al día. La recomendación es que se limiten a 2 o 3 porciones de 100 gramos de lunes a domingo. Hay que poner atención y límites a la cantidad de carne que se consume para bien de nuestra salud. Por ello, lo correcto será seguir una dieta equilibrada y variada. No descarte de su dieta el pollo y el pescado. Trate de evitar o solo para momentos excepcionales las salchichas, los embutidos, los patés, las hamburguesas y toda carne procesada. Este hábito es sano tanto para adultos como para niños. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentar y Nutrición pide prudencia y aconseja mantener las recomendaciones de salud pública sobre el consumo de carnes rojas y procesadas, que entiende que debe ser moderado. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de 50 gramos diarios de carnes procesadas, incrementa en un 18% el riesgo de sufrir cáncer de colon.